Siendo que Dios es bueno, dame fuerza, dame fuerza, vámonos, opa, vamos de pie, de pie arriba Y dice Anachimalegua, 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 Tamuy Anachimalegua, 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 Tamuy, Tamuy, Tamuy Anachimalegua, Tamuy, 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 Anachimalegua, Tamuy Si Dios es bueno, si Dios es bueno, si Dios es bueno, Dios es bueno para mí Sí, Dios es bueno, sí, Dios es bueno Sí, Dios es bueno, Dios es bueno para mí Para mí, para mí, para ti Dios es bueno para ti Para mí, para mí, para ti Dios es bueno para ti Sí, Dios es bueno, sí, Dios es bueno Sí, Dios es bueno, Dios es bueno para mí Sí, Dios es bueno, sí, Dios es bueno Sí, Dios es bueno, Dios es bueno para mí Para mí, para mí, para ti Dios es bueno para ti Para mí, para mí, para ti Dios es bueno para ti ¿Y cuántos siguen creyendo que Dios es bueno? Entonces vamos, vamos a mano, duro, duro ¡Bam! ¡Duro para Dios! ¡Bam! ¡Bam! Y a su nombre Cantando, cantando Anachimalegua Tamuy Eso es facilito, usted lo sabe ¡Bam! Y dice Anachimalegua, Anachimalegua Anachimalegua, Anachimalegua Tamuy Tamuy, Tamuy, Anachimalegua Tamuy Tamuy, Tamuy Anachimalegua Tamuy Sí, Dios es bueno Sí, Dios es bueno Sí, Dios es bueno Sí, Dios es bueno Dios es bueno para mí, sí, Dios es bueno, sí, Dios es bueno, sí, Dios es bueno, Dios es bueno para mí, para mí, para mí, para ti, Dios es bueno para ti, para mí, para mí, para ti, Dios es bueno para ti. ¿Y cuántos siguen creyendo que Dios es bueno? Aplauda la bondad de Dios.